Este que ves acá era el árbol sagrado de los incas y en este vídeo te voy a contar un montón de cosas que algunas sabías, quizás otras no, y vas a entender por qué lo consideraban así y por qué lo fueron plantando a lo largo de todo, todos los caminos que iban haciendo. Si no te suscribiste ahora es el momento, aprovecha, es gratis, no te cuesta nada, deja un comentario que ayuda mucho a que el canal crezca, que yo pueda seguir haciendo más vídeos de forma gratuita para que tus plantas estén más lindas y para que este canal crezca y nos vayamos retribuyendo mutuamente. Y antes de pasar a hablar porque es un árbol sagrado para los incas y todos sus beneficios, vamos a aclarar algo. Hay dos árboles muy similares que se confunden, el Eschinus moche y el Eschinus areira. Los dos que te dije son nombres científicos, el nombre científico es como el DNI de una persona, tu nombre tiene un nombre, el número de DNI y es único e irrepetible. El nombre científico igual, único y irrepetible en todos lados para que no se confunda y si está hablando un botánico de Argentina con un botánico de México, de Surinam, de España, de Mongolia, de cualquier lado, van a nombrar a la misma planta de la misma forma. En cambio, los nombres comunes van a variar. Vos a este árbol en algunos lugares le dicen moche, en otros le dicen a guaribay, en otro capaz que le dicen anacahuita y la anacahuita es otro árbol en otro lugar. Entonces los nombres comunes varían, es como el apodo de una persona. Vos te podés llamar Román Edgardo Pérez y sin embargo, no sé, vas a jugar fútbol y sos gambeta. En tu familia sos romancito, para otros sos manso, qué sé yo, no sé, tenés apodos y cada uno te va a nombrar así. ¿A qué voy con esto? Hay dos, Eschinus moche y Eschinus areira, que son muy similares, se diferencian a veces por los foliolos de la hoja, que uno tiene 25 y el otro tiene, no me acuerdo cuántos, pero tenía menos, uno tiene los foliolos más grandes. El que más se distribuye en general en la parte centro de Argentina y hacia el norte es el Eschinus areira. Y acá también hay una particularidad, si bien no es nativo, está naturalizado porque fue traído por los incas, se adaptó también que crece como un nativo más y está distribuido en toda la zona centro de Argentina, al norte, bueno, hasta en México está, también hay gente que piensa que es nativo de México, no es así. Es un árbol, para mí, muy hermoso por su caída, su follaje, cómo cubre, la sombra que da, incluso se decía que dormir una siesta bajo este árbol es de lo más reparador que hay, así que habrá que probarlo. Y crece muy bien en climas secos, por eso se desarrolla bien acá en esta parte de Argentina que es de clima seco y tiene otro beneficio, tolera tanto las heladas, el frío y el clima extremo. Por ejemplo, acá en San Luis, donde estoy yo, suele hacer mucho calor en verano y en invierno se pone bastante, bastante fresco y acá hay heladas y en realidad no caen las heladas, las heladas se generan, pero eso lo hablamos en otro capítulo y lo soporta muy bien, crece bastante rápido, incluso en algunos países se lo considera medio invasor porque crece rápido, se desarrolla bien. Ahora bien, este árbol tampoco es apto para poner en una vereda porque su tronco se empieza a hacer muy ancho, es algo que te da una vereda ancha, pero en un parque, en un jardín, un lugar amplio, es un árbol hermoso que te adorna muy muy bien y tiene muchos beneficios. Antes se hacía un bálsamo para curar las heridas, que da un muy buen resultado, se usa también a veces en infusiones para el tema de la tos, para temas respiratorios, tiene un montón de usos medicinales, además que si agarrás estas pelotitas que se asemejan a pimienta, se le dice pimienta rosa, pero no es pimienta en realidad, por más que se use, se asemeja y el sabor sea el mismo, no es de la misma familia que las plantas de la pimienta, es de otra familia, otro género, etc. Y otro beneficio que tiene es que si agarrás hojas o las pelotitas, también digamos los frutitos y te los frotás, te deja un olorcito que a mí me gusta mucho, hay gente que dice me parece horrible, pero a mí me gusta mucho, es parecido al eucalipto y eso te espanta los mosquitos, te sirve como un repelente, te lo vas frotando y se usaba también mucho antiguamente para que no te piquen los mosquitos, se echaban a dormir una siesta bajo este árbol, se pasaban esto y con eso evitaban los mosquitos. Acá también hay gente que dice, te deja lleno de resina, no, te lo pones un poco, no vas a agarrar obviamente una rama porque son resinosas, agarrás una rama un poquito más joven, te pasas, te queda pegajoso, lo sumo un ratito y se va, digo, cuando te pones protector solar también, a veces queda medio así todo brillante y después lo absorbe la piel, se va, no está mal. Obviamente como todo nuevo, probada en general no hace reacción, a alguno le puede llegar a hacer una reacción, pero como hasta un producto dermatológico puede generar reacción en alguna persona, siempre testean un poquitito y si te va bien lo aplicas en el resto. Y si te estás preguntando cómo plantarlo, bueno, lo que te recomiendo es semillas, obviamente esto que acabo de sacar son las semillas, vos lo podés plantar como cualquier semilla, humedad, temperatura, germina y lo vas trasplantando hasta ponerlo en un lugar definitivo. Tené en cuenta que crece como 20 metros, es muy alto, con lo cual dale un espacio muy grande, tenés que tener un parque o un jardín grande, en un jardín chico no te lo recomiendo mucho. Y si no, obviamente se puede llegar a hacer un acodo, como se hace en los árboles, un acodo aéreo, pero bueno, eso también sería tema de otro video que había dejado hace un tiempo, no sé dónde está, si no se lo recomendaría, pero bueno, si no, por semillita lo arrancás. Y si no, en viveros, en algún vivero quizás de nativas puedan llegarlo a tener, o en algún vivero también tradicional. Recordemos que es una planta naturalizada, que se considera en algunos lados nativa, pero no es estrictamente nativa, naturalizada. Y como todo árbol, acuérdense, no requiere poda. La poda es algo que responda a los humanos, con lo cual que esté así libre, yo lo recomiendo. A lo sumo vas haciendo alguna poda de formación, de corrección en algún caso puntual, y con eso vas a tenerlo. Suele ser atacado por las cochinillas, en algún caso, para eso vas a tener que pulverizar, con algún preparado también contra cochinillas, si querés alguno podés hacer algún preparado también tanto casero, que hemos dejado video, o algún producto especial para cochinillas, un pulverizado grande, porque si es un árbol grande, pero en general un árbol sano no se va a morir, va a tener un poco de cochinillas y ya cuando está desarrollado, ya está. Lo más crítico es al principio cuando es joven. Mi nombre es Felipe, si te gustó el video, deja un comentario, suscríbete, un like, es gratis, no cuesta nada y ayudás mucho a que yo pueda hacer más contenido, más apoyo y hacer cada vez más lindo contenido y dedicarme 100% a esto. Nos vemos la próxima. Chau.